Ahora que estoy más fregado Me ha salido una chambita Tú quieres que yo te lleve Con que te tapo si llueve Yo me casarás contigo Pero con que te mantengo Solo que como a solote Como la burra que tengo Si es chaparrita Soy chaparrito Y si es grandota ¿Qué más me da? Me saco a la medida Pa' mayor facilidad Yo soy de tierra caliente Si quieres darte un quemón Vamos a darnos un entre Pero sin obligación Solo el que carga el moral Sabe lo que trae adentro Tienes que comer olotes Como la burra que tengo Si es chaparrita Soy chaparrito Y si es grandota ¿Qué más me da? Me saco a la medida Pa' mayor facilidad Te invite al 90% Me saco a la medida Amén Yo soy de la duda Lo que alegro Vamos a darnos un upcoming Hijojil Yo soy de la medida Gracias.